Hace un par de días yo les presentaba este vídeo en donde hablábamos acerca del fracaso que estaba haciendo el señor de los guognillos, el anillo de cuero, pero desde el artículo ellos estaban tomando una estadística en base a la percepción que estaban teniendo con la baja cantidad de reseñas que habían al respecto. Pues bueno, les traigo la información actualizada ahora sí con datos de audiencia que eso es lo importante. Mis amigos, el artículo comienza así. Anillos de cuero, temporada 2, calificaciones, estreno bomba, caída del 50% en la audiencia, en los espectadores. Maravilloso me parece. Entonces, como era de esperar, la costosísima serie de los anillos de cuero de Wokmason Prime sigue perdiendo fuerza. La segunda temporada se estrenó con sus primeros tres episodios la semana pasada, mostrando una caída del 50% en la audiencia en comparación con el estreno de la temporada 1. Esos de Amazon que se vanagloriaban, se pavoneaban, que decían no, 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 fue súper exitosa nuestra primera temporada. Por eso yo les digo acerca de alejarse de estas cosas con un palo, porque mientras más cerca estén del punto de equilibrio, más fácil les da a esta gente para matizar los números o para manipularlos. Vamos a continuar a ver qué dice aquí. Samba TV publicó las cifras de estreno de la temporada 2 y reveló que sólo 902 mil hogares sintonizaron. Esta cifra es la mitad del 1.800.000 hogares que vieron el estreno de la temporada número 1 en el año 2022. Año 2022, temporada 1 de los anillos de cuero, 1.800.000 hogares sintonizaron para la temporada 2, 900.000. Y ellos decían que era un éxito lo de Amazon. Mis amigos, miren, a mí me parece que les está pasando exactamente lo mismo que lo que decían haber sido de Capitana Marvel. ¿Se acuerdan? Capitana Marvel, Disney, dos compañías diferentes, empoderadas, agenda progre, inclusión. Yo me acuerdo, y lo tratamos aquí en el canal, que los de Disney decían, no llegamos a los mil millones de dólares en recaudación de taquilla, mil millones, esto es súper exitazo. Pero qué raro, para la segunda película, la película número 2, cambiaron a los directores, a la directora, cambiaron el equipo de desarrollo, cambiaron a los guionistas y ya no se llama Capitana Marvel 2, sino The Marvels. ¡Exitazo! ¿No les parece que hay un cierto paralelismo entre las dos situaciones? Decían que había sido exitosa la primera temporada, no solo vio todo el mundo, qué cuata maravillosa, y después la gente no les está respondiendo. Vamos a continuar con el artículo. También vale la pena señalar que la audiencia de la temporada 2 aún es menor, ya que Samba TV midió una adición en comparación con el estreno de la primera temporada. Entonces, estos son los datos que están diciendo la fuente Samba TV de agosto 29 a septiembre 2 del año 2024. La importante caída de audiencia coincide con la pérdida masiva de la temporada número 1, donde el 63% de los fanáticos que comenzaron la serie no terminaron los anillos de cuero. Ahora vemos que muchos de esos mismos fanáticos decidieron no regresar para la temporada 2. Traducción. La gente empezó a verla maravillosa, exitosísima. Según las palabras de Wokmason, serie del señor de los Woknillos, el anillo de cuero, temporada número 1, pero el 63% de la gente no terminó de verla. Es que mis amigos, yo se los he dicho aquí muchísimo. Esto no es Tolkien. Pervirtieron completamente su obra. Empoderaron a una que no tenía ni pintaba ahí nada. Era la entidad más poderosa, pero la pervirtieron porque la necesitaban liderar tropas. La entidad más poderosa, Galadriel. Y la pervirtieron de esa forma. Tan importante que hasta Saruman y Gandalf le pedían consejo. Y llega esta gente de Wokmason. No, es que como la retórica hoy es el empoderamiento, mujeres fuertes, patía trasero, las woman. I am a woman. Entonces la pusieron en algo que no era. Lo mismo la película animada esa del señor de los anillos, la batalla de Rohaerim. Eso también se lo sacaron de la punta del nabo. La punta del chipote chillón se sacaron eso. Eso no existe. Eso no es legado Tolkien. Él no puso esos, no creo esos personajes. La del Rohaerim la menciona, pero no dice nada más. Hasta donde me acuerdo. No menciona nada más. Pero tenía que tomar eso, ponerla en una posición de poder, liderar tropas, la intrépida, la patea traseros. Porque eso es agenda progresista. Transformaron todo lo del señor de los anillos y lo pervirtieron. Quienes se llaman o se digan ser fan del señor de los anillos y estén apoyando estas mugres contemporáneas. Son más falsos, son supremamente peligrosos. Porque son capaces de traicionar hasta la mamá. Para apoyar algo que ni siquiera el autor hubiese permitido si estuviese vivo a día de hoy. Yo me alegro porque la gente realmente está adquiriendo conciencia y se están alejando de estas propuestas. Estas propuestas son nocivísimas. Y mientras la gente pase por caja, mientras a estas compañías se estén acercando más al punto de equilibrio, más fácil les va a quedar matizar las cosas, cambiarlas, manipularlas y seguir haciendo lo mismo. Vamos a continuar con el artículo. Entonces, después del estreno de la temporada 1, Wokmason Prime anunció oficialmente que los primeros dos episodios de los anillos de cuero fueron vistos por más de 25 millones de espectadores el primer día en 240 países y territorios de todo el mundo. Por eso lo importante de ustedes, véanlo piratas. Si tienen mucho morbo, vean las cosas piratas. Porque es que verdad, mire lo que hacen. ¿Qué tenemos a día de hoy con esta caída, con esta realidad dentro del programa? Sin embargo, no se ha hecho ningún anuncio similar sobre los índices de audiencia récord de la temporada 2. Yo pregunto, ¿será que van a salir más adelante a decir que esto fue un éxito, esto está haciendo tan 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 tan? ¿Será que va a pasar eso? Porque mis amigos, yo de verdad. La realidad es esa. No les llegó la gente, no les está llegando la gente. Me pregunto cómo van a manipular la situación. Yo me pregunto eso. Entonces, ojito lo que dice el columnista. Pensé que el primer episodio de esta temporada era bastante bueno. No, no, no. ¿Quién escribe esto? Matt McGloin. Matt McGloin. Matt McGloin, men. No puedes hablar mal de una producción. No puedes decir que es una producción progre. Y después venir a cambiar la cosa y decir que es bueno. Eso no es coherente, no es congruente. Los efectos visuales hoy en día, lo he dicho yo. Tenemos la tecnología audiovisual para crear cosas muy bonitas. Estos espectáculos visuales super hermosos. Cosas impresionantes a nivel audiovisual. Pero es que esto no es Tolkien, hermano. No tenía los derechos para hacer esta era en donde se están narrando los acontecimientos. En esta versión de El Señor de los Bocnillos, el anillo de cuero. No tenía los derechos. Por ahí me están diciendo que ya tiene los derechos. Así, pero es que se vendieron. En un principio no es así. Y es más, así hayan entregado los derechos. Tolkien dejó en claro. Tenía una postura muy, muy firme acerca de lo que era su obra. Cómo la tenía que ser tratada. Esto no pertenece. Esto lo inventaron. Se lo están inventando. Cambiando los personajes. Vuelvo y lo digo. El que se diga ser fan del Señor de los Anillos. Y apoye esto. Esos son los más peligrosos. Son super falsos. Gente super falsa. Aquellos que analizan las cosas por ficción y esas vainas por el entretenimiento. Eso no es el Señor de los Anillos. Si es el entretenimiento, ustedes tienen que decir eso. Esto lo están inventando la historia. Y respecto a que hayan tenido los derechos ya que los haya comprado. Supuestamente porque no tengo información verica sobre el asunto. Fue algo que me comentaron. Supongamos que lo hayan conseguido. No es la primera vez que un autor vende su obra. Ya lo hemos hablado aquí en el canal. ¿Se acuerdan cuando hablamos del jamonada el creador de G.I. Joe? Con Snake Eye. El tipo en los cómics había hecho su Snake Eyes con unas características. Rubio de ojos azules y después para la producción cinematográfica que fue un fracaso. No, 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 no. Es que yo no he escrito literalmente dijo así el man. No, no. Yo no he escrito nada sobre piedra. Cualquiera puede interpretar ahí los personajes. Traicionando a todos sus clientes, a todos sus seguidores de esta obra de décadas. Por los dineritos de una producción que le fracasó. No es el único. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado acerca? No me acuerdo cómo se llama ese personaje de El Ladrón del Rayo. Jackson, ¿cómo es que llama? Ya no me acuerdo cómo se llama tampoco esa obra. Lo tratamos aquí en el canal. Por favor en la caja de comentarios dejan el nombre. Y la referencia porque hemos hablado aquí del canal. Cambio. Hemos hablado aquí en el canal acerca de ese personaje. De lo que están haciendo con esa obra. Se vendieron. Hemos hablado del Sapkowski. El de The Witcher. ¿Cómo se vendió a Netflix? Lo hemos hablado aquí también. No es la primera vez que un autor se vende. Seguramente la familia de Tolkien, los nietos o los bisnietos, habrán entregado la obra porque, vea, dinerito y no les importa el legado, sino el dinerito. Lo mismo que hicieron los Fleming con 007. O que piensan hacer con 007. Dineritos. Ellos son los nietos, los bisnietos. ¿Qué me importa lo que hizo ese viejo, ese cucho? ¿Qué me importa? Yo necesito mi plata para mi mansión y mis viajes a las islas privadas. Así que no nos digamos mentiras. Hay que mirar las intenciones de los autores, de quienes controlan la ficción, etc. Esto no es el Señor de los Anillos. Vamos a ver qué dice entonces este man, que este columnista, porque pensó que estaba muy bien el episodio, pero era también de los que criticaba la serie. ¿Qué pasó entonces? Pero ya salió engañado. La serie se desmorona rápidamente. La historia de Sauron es decente. No, la historia de Sauron no es decente porque esa no es la historia que dejó Tolkien. Así de sencillo. Esto es un panfleto de la agenda progre, empoderada, inclusiva, etc. Y donde los blancos son los malitos hombres cisgénero. Pero todo lo demás en la serie es realmente terrible. Todo es realmente terrible. Hasta la idea de que los orcos tienen familia. Eso no lo pueden hacer. Los orcos no tienen familia. Lo había dejado muy claro Tolkien. Por consiguiente, toda esta serie es una mugre. Y bancho, pero en el COVID los orcos eran... Había unos orcos que tenían familia. Así, ¿ustedes qué creen que cómo le fue a esa producción de los hobbits? The Hobbits. ¿Le fue muy bien? ¿Fue un exitazo? ¿Se compara con la trilogía original? Y sí, también recibió opiniones muy en contra de la concepción de orcos teniendo hijos y familia, etc. Es que no. Tolkien lo había dejado muy claro. Son producto de la maldad, de la envidia, de la discordia. Eso no son nada benevolente. No son para nada lo que quieren hacer, lo que quieren pintar. Como los aliens, como los xenomorfos. Los pobrecitos, los xenomorfos, hombre. Que ellos solamente quieren tener familia ahí. No, no, no. Igualito. Miren todos los paralelismos que les estoy dando. El bien lo quieren transformar en mal. El mal lo quieren transformar en bien. Los héroes los vuelven villanos y los villanos los vuelven héroes. Eso es lo que estamos viendo en la industria del entretenimiento en la actualidad. La historia que se involucra a la humanidad es particularmente mala, dice aquí el columnista. Los creadores de la serie dijeron recientemente que no se molestaron en escuchar a los fans después de la primera temporada. Vaya, qué novedad, ¿no? ¿Cuándo estos progres han escuchado al cliente mayoritario? El cliente que más desprecian. ¿Cuándo lo han escuchado? Ponte progre, hazte pobre. Mis amigos, todo lo que yo hablo aquí en el canal se cumple. Porque es que yo analizo la realidad y comparto mi opinión con ustedes. Esperando que se den cuenta de lo que están haciendo la manipulación en el mundo real. Porque si la gente sigue apoyando estas cosas, estas ideas para audiencias modernas van a destruir todo. Creen cosas nuevas como intentaron hacer con Concord o con Dotsborne. Creen cosas nuevas. Yo felicito ese impulso. Pero miren que ese impulso no los está llevando a ningún lado. Los está llevando a perder millones de dólares. En esas propuestas que ni siquiera el target minoritario al que ustedes están dirigiendo las cosas les está respondiendo. Y por ende, por consiguiente, se apoderan de lo exitoso. Ahí sacaron el Minecraft. El Minecraft. Ahí sacaron el Minecraft con el hombre flequillo deconstruido. Y alpacas rosadas. Porque es una franquicia que despierta la nostalgia en millones y millones y millones de personas que han pasado por el Minecraft. El Minecraft. Por el Minecraft. Manipulación a la orden del día, mis amigos. Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Por favor, suscríbanse a este canal. Es la única forma en que crece. Porque como pongo las cosas así sobre la realidad, pues no les gusta mucho. Y las denuncias a mis videos todos los días es denuncia de mis videos. Porque les expongo las cosas como son. Pero como no rompo las reglas, les estoy trayendo la información, les estoy trayendo entrevistas, les estoy trayendo artículos. Por eso no me hacen nada. Sin embargo, la plataforma me tiene en algo que se llama Shadowban. Mi contenido no se promociona. Porque yo los confronto. La realidad con la ficción. Este canal es para analizar qué es lo que personas de carne y hueso hacen con la ficción. Así que si deseas apoyarme, suscríbete al canal. Da súper gracias. Si te lo puedes permitir. Ahí en aquí abajito está el signito de dinerito. Si me quieres dar un aporte económico, sígueme también en la plataforma de Kik. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, Lini.